Chicos que se van con una sonrisa y aquí la jugada, Rodri. Aquí la jugada de Roldán y el remate cruzado en el primer tiempo, sin demasiado peligro para el arco de Citaro. Esta jugada preparada desde el tiro de esquina. Diluciano, el bombazo por bajo y se lo perdía Souto por el segundo palo. El centro de Quinteros y Citaro que mandaba esa pelota al tiro de esquina. Esto se daba todo en la primera parte. Souto se la llevó con la cabeza y después definió mal el número 11 de Banfield. Buena jugada colectiva del Instituto, Lázaro. Ojeda, Lázaro de vuelta y el remate que pasó cerca del palo derecho de Sanguinetti. Otra más para la Gloria. En este caso el remate con pierna izquierda para Ojeda. Y Sanguinetti que contenía 100 inconvenientes. Casi en contra Ojeda en esta situación para Banfield que iba a llegar al primer tanto. Con el centro de Quinteros y el buen cabezazo de Roldán para colocar la pelota en el segundo palo. Ya en la segunda parte Lázaro el remate y empezaban las atajadas de Sanguinetti. Para mí en el podio el arquero del taladro. Aquí la reiteración de la jugada, la repe. Bien Sanguinetti. Otra del Instituto que iba a tener este penal. Infracción de Dipipa sobre Damián Puebla que iba a agarrar la pelota y patiar el penal. Fuerte abajo al medio. Y Sanguinetti con las piernas. Se quedó con el penal y también con esta. Enganche de Puebla. Era gol pero apareció esa mano salvadora de Sanguinetti. Para dejar todavía en ventaja por aquel momento 1 a 0 Banfield. Que iba a tener esta con Ríos. Bien citado. Respondía la gloria con el remate de Páez desviado. Entretenido. Segundo tiempo. De ahí y vuelta. Y sobre el final. Roldán. Souto de primera de cabeza. Souto en segunda instancia con el pie izquierdo para poner el 2 a 0 definitivo. El remate de Dipipa totalmente desviado.